Bueno, pues seguimos por aquí molestando un poco por la redacción de COPE y me encuentro al hombre encargado de todas las redes sociales, Isaac Fouto, que lo conocéis todos porque está ahí al pie del cañón en tiempo de juego dando toda la información de redes. Hola Isaac, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, bienvenidos aquí siempre. Bueno, además gente del Atleti, gente maja, soy siempre bienvenido. La familia atlética, como decimos nosotros ahí en el programa. La gente del Mérida, en mi equipo y del Atleti, todo bienvenido. Ahí a tope. Bueno, perdona este atraco que te acabamos de hacer, que estás aquí liado, que sé que vas a empezar el programa en breve. Cuéntanos un poco, ¿cómo está la gente con el tema del Atlético de Madrid? Que están un poco tensos ahora porque ocho empates, la victoria de ayer en Estremis, ¿cómo está la gente en redes sobre el Atlético de Madrid? Bueno, yo recuerdo la noche del partido con el Carabac, en el que prácticamente el equipo, bueno, hay que confiar hasta el final, ¿no? Todo es lo que todos queremos, que el Atleti se meta en octavo de final, pero está muy complicado a la Champions. Y hubo un montón de gente muy crítica. Un montón de gente muy crítica, lo que pasa es que yo vi casi más a los jugadores que al Cholo. Al Cholo es que la gente, yo creo que le respeta mucho. Y por mucho que lo haga mal y por mucho que a lo mejor se pueda equivocar en algún cambio, la gente es más de los jugadores. Yo creo que ahí la gente no se atreve a meterse con él. El Cholo es como el dios, ¿no? Lo tienen ahí un poco protegido. Claro, es que yo, por ejemplo, creo que lo que un madridista sea cristiano o un barcelonista Messi, un Atlético es al Cholo. O sea, el Cholo es el Messi o el cristiano del Madrid o del Barça, ¿no? Entonces yo creo que la gente le tiene mucho respeto al Cholo. Ya te digo, hubo muchas críticas de muchos Atléticos porque evidentemente en los últimos años el Atlético no está acostumbrado a quedar apeado casi casi a las primeras de cambio en la Champions, pero es verdad que no contra el Cholo. Yo quiero que un tío, un experto, tiene pocos seguidores en redes sociales. Claro, aún tiene pocos para lo guapa y todo lo que es. Sí, guapa y buena profesional. Eso es. Entonces, quiero que fijarse... ¿Qué harías tú, Jouto Borrador? Dinos, Isaac, cuéntanos. Magda, ¿eh? La gente lo que quiere es que critiquemos, hombre, que critiquemos porque ellos no tienen voz. Entonces nosotros somos sus voces. Entonces, más caña. No te metas con los árbitros, que eso tampoco te da mucho seguidor. O sea, que... Y luego mencionar, por ejemplo, a los jugadores del Atlético que tengan Twitter. Porque así te retuitean. O sea, tú mencionas a Saul, a Koke, a toda esta gente y si pones cosas buenas de peloteo hacia ellos, por lo mismo un día se levanta alguno, ve el Twitter y dice, hombre, mira lo que me ha puesto. ¿Tiene que ser de peloteo? Sí, claro, evidentemente. Si te metes un palo, no te van a retuitear. Bueno, aquí hay alguno en la redacción que solo retuitea palos, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Me lo han dicho? No, 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 no. Palos no. O sea, tú solamente peloteo. Peloteo y cosas ahí. Y seguro que te retuiteo y tienes muchos videos. Muy bien. Oye, Isaac, muchas gracias por atendernos. Pues nada, a vosotros y que... Gracias. Y que, vale, vayamos bien al Atleti. Y te invito un día a que vengas al plató allí con nosotros, ¿eh? Pues yo desde luego que estaría encantado. O sea, que cuando queráis, ahí nos vemos. Sí, ya sabéis. Aquí lo dejamos. Pero menos cuando vaya Antonieto Ruiz, yo cuando queráis. Cuando queráis, ¿no? Sí. Venga, cuando queráis. Muchas gracias. A vosotros. Venga, 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 venga.